Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público de día jueves para nosotros, el último día de la semana porque mañana no venimos, así que si venís José vas a encontrarte un tanto solitario. Y ustedes disfruten del programa porque tenemos un programón por delante, hora y media repleta de buen clima, la mejor información, los mejores periodistas, el mejor equipo está aquí en la televisión pública. ¿Qué hora es, Juanchito? A ver, 16 horas, 1 minuto, 22 grados 4, la temperatura parece que mañana se termina el veranito, a disfrutarlo hoy y no te pierdas el programa. ¿Empezamos, Martín? Esto que es lo más parecido a la voz del chancho, dice así, la Cámara de Senadores convirtió en ley la reforma que permite votar con el DNI tarjeta, el nuevo, no la libretita, sino el que tenía forma de cédula. Acá tarjetear va a estar bien. Exactamente, la iniciativa logró 41 votos a favor y 22 en contra. El embarazo infantil como problema social. Invitamos a Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual, para que nos hable del tema. Derecho al trabajo digno, ¿cómo combatir la tercerización laboral? Bueno, viene Paula Valmedina, socióloga y especialista en trabajo. Cristina Kirchner llegó a Angola encabezando una misión comercial. Vamos a tener una comunicación telefónica con nuestro columnista Ariel Suherchuk, en directo desde ese país nos va a contar todo. Parece que en el viaje una vaca fue mamá. ¿Sí? Vamos a hablar. Sí, tenemos nota exclusiva con el padre que está acá en Buenos Aires. Re preocupada. Nació y se llama, la ternera se llama Angola. No, le pusieron Guillermito. Guillermito. Viene de festejar 50 años como actor, siempre alternó teatro, cine, televisión y militancia política. Claro que sí. ¿Quién es? Su lujo recibir con sentido público a un actor como Luis Beto Brandoni. Todo acá hoy, ¿eh? Tenemos programa, Moni. Todo lo que no te dijimos todavía. Por ejemplo, ¿qué? No te tenés que perder el programa, además te quedás en casa. Evitas el transitazo, porque está la cosa complicada, ya sabés. Hoy estamos con el tema paro de subtes. Hoy terminaría, se supone, que ya mañana estaría restablecido el servicio. Había una reunión ya, en instantes, entrando la gente de allí, los delegados al Ministerio de Trabajo. ¿Qué se sabe? Se suspendió, se suspendió, porque no fue el representante del gobierno de la ciudad. La situación es bastante complicada y también en un punto como bastante incierta, porque lo que dice la empresa es que, Metro Vías, la empresa dice que no tiene con quién dialogar, si no sabe si quiere dialogar con el gobierno nacional o con el gobierno de la ciudad. Los metrodelegados dicen que no se están haciendo las obras correspondientes que deberían hacerse desde que se anunció el traspaso y desde que se firmó el acta acuerdo entre Mauricio Macri y el gobierno nacional. Y además, yo escuchaba esta mañana, los delegados del subte están pensando en hacer una medida de fuerza la semana que viene o la otra para profundizar este plan de lucha y para ver si hay una solución. Mientras tanto, la ciudad está muy complicada. Sí, sí, está caótica. Hay algunas marchas en el centro también, lo cual suma. Un poco el pato, porque hoy a la mañana realmente, y decir que no llovía, digamos, el tiembros dentro de todo acompañaba, pero era hora y media de cola. No, está complicadísimo. Era, la verdad, situaciones. Y también yo hoy escuchaba en la radio a delegados del premetro, y corríjame si no es correcto, porque lo cierto es que este hombre relataba, se supone que un paro es la última instancia cuando ya no hay vías de comunicación y de diálogo. Lo cierto es que este hombre relataba una cantidad de cosas que habían hecho en los últimos cuatro meses y lo cierto es que nadie les ha dado bolillas. Claro, porque el tema es que el gobierno de Macri dice que los agarró sorpresivamente la medida que apenas hace cuatro meses que se está discutiendo y ya les hicieron un paro y demás. En realidad esto es como un escalón más de una serie de medidas que se vienen haciendo, se liberan los molinetes, hubo otro tipo de decisiones. Ahora, al mismo tiempo también es cierto que no es lo mismo parar una fábrica que un servicio público. Estamos de acuerdo. Entonces ahí hay una distinción que me parece que hay que manejar con cuidado. Una fábrica, cuando unos obreros paran la fábrica de una empresa automotriz, los perjudicados son los dueños de la empresa automotriz, los propietarios de esa empresa automotriz y básicamente nadie más. En este caso se afecta un interés más general, por eso hay que manejarlo con más cuidado, me parece. De todas formas parece el juego del gran bonete, ¿no? Porque no hay interlocutor que se siente con el gremio, con los gremios que están reclamando, por un lado el tema de paritarias, aumentos salariales y por el otro lado mejoras en el servicio y mayor seguridad. Pero no hay nadie que se siente en la mesa, porque en todo caso el rol que está jugando el Ministerio de Trabajo de la Nación es de sentar a las partes, pero las partes no se sientan. No, es que el Ministerio de Trabajo dice que puede articular una negociación en torno a cuestiones salariales y paritarias como articula con los gremios de los colectivos, los metalúrgicos o lo que sea. Lo que no puede es meterse con un paro que tiene como causa, según han dicho los metodelegados, cuestiones de seguridad, de mantenimiento, etcétera, que está como en esta especie de limbo que no se sabe a quién le corresponde. ¿Es cierto que a la hora de firmar para aumentar el boleto no le tembló el pulso? No. Bueno, ojalá se resuelva esto, porque lo que decimos siempre, los más perjudicados son los que están en la calle, trabajando, dependiendo del servicio público y la cosa está caótica, lamentablemente. Vamos con vías de comunicación y ya nos metemos de lleno en el resto de los temas. Sí, claramente. Arrancamos con el Facebook, es fácil, con sentido público. Nos pones así, tú, y aparecemos todos allí, bonitos, así, mirá que hermosa mesa, esta sonografía hermosa que le agradecemos a la Televisión Pública. El sitio web de la Televisión Pública es así, www.tvpublica.com.ar Allí podés encontrar no solamente el Vivo, pero a mí que dice ahí TV Pública en Vivo, tocás ahí, pimba, aparecemos nosotros, pumba, ahí estamos, en cualquier lugar del universo, donde haya internet, por supuesto, y la gente anónimos no haya, no haya, que se haya recaído todo. Hoy vas a hablar, ¿dónde se metió anónimos? El Twitter es arroba.tv-publica y nuestro mail consentido arroba.tvpublica.com.ar Y dicho todo esto, vamos a empezar con José, ahora sí, formalmente, y parece ser que de aquí en más tarjetear, por lo menos en el cuarto oscuro, va a estar bien. Sí, el Senado aprobó ayer la ley que permite que de ahora en más se vote no con el DNI libreta, sino con el DNI tarjeta, justo estaba buscando el mío para mostrarlo. ¿Ustedes lo tienen también? Sí, sí, sí. I got it. Que se hace algo así como un año y medio, ahí. Ahí, quieto, quieto, quieto. Ahí está, bien. Estoy aprendiendo. Bueno, se va a poder votar a partir de ahora con esta tarjeta. Lo que te van a dar es un troquel que va a probar que vos efectivamente votaste. Para las personas que no votaron se prevén, además de las multas, la imposibilidad de hacer trámites y gestiones en oficinas públicas durante un año como manera de penalizar el no voto. Y la otra no sirve más. La otra no sirve más. Perdón, eso, la gente que no ha actualizado su DNI, lo tiene que hacer si o si, o tenemos que ver a Changuí un tiempo. No, me parece que para las próximas elecciones lo puede usar y para las del 2015 ya va a tener que renovar su DNI. Acá hay una cosa muy interesante. Al azul. Al azul, no. Es que si tenés el azul, tenés esta. Es que justamente el reemplazo viene acá. Es el azul. Obaldo, Obaldo. Tenés que ir con esta. Esto que está acá, pueden ver acá. Sí, acá está bien, ¿no? Si la cámara me acompaña. Este es el código que a partir de este momento va a, entre otras cosas, que identificar cada cosa que hagas vos con esta tarjeta. Esto es lo que está... Como si fuese un producto de supermercado. Es un código máximo. La idea... Es un código cubre extendido, ¿no? La idea detrás de esto es unificar toda la documentación que antes había, pasaporte, cédula, DNI, libreta de enrolamiento, libreta cívica, no sé qué, en una sola cosa, que es como hacen los países modernos que tienen un solo documento para todas las gestiones y trámites, etc. Y si hablamos de países modernos, somos un país de vanguardia, por lo menos en cuanto a matrimonio igualitario. Somos un país gay, friendly, absolutamente, por un montón de razones. ¿Qué día celebramos hoy? ¿Se celebra o se celebra? Se celebra, se festeja y también se toma conciencia de que un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, escuchen bien, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades de la mente. Yo lo leí, fui a buscarlo, fui a la fuente, que parece, sí, usted está pensando igual que yo en casa, ¿no? Parece de la Inquisición, sí, parece de la Inquisición. Bueno, pero el 17 de mayo de 1990 se saca ese karma que significaba homosexual igual enfermo mental y a partir de allí se toma este día como el Día Mundial contra la Homofobia. Homofobia, que uno puede buscar la palabra y de acuerdo al diccionario de ustedes podés encontrar cualquier definición, pero en principio es estar, o sea, tener fobia por las personas que eligen tener relaciones con el sexo propio o como quieran también. ¿No lo incluyen como una enfermedad, la homofobia? ¿Ves? Ahí está. Y ese es un muy buen tema, porque también la homofobia debiera estar en esa lista, pero no sé si saldría. Bueno, 17 de mayo de 1990, Día Mundial contra la Homofobia, contra la Discriminación, a favor de pensar y reflexionar que cada uno en este mundo puede elegir vivir como quiere. Pero hablábamos de llamar la atención en un día como hoy, digo, a lo mejor vale la pena revisar lo que se decía hace muy poquito tiempo, un compiladito como para entender por qué es importante refrescar y refrescar y refrescar el tema. Vamos a verlo. Yo soy gay, sentate, no, papá me duele y se levantan. Roberto, mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación. Dentro de los grupos lésbicos, que además es funcionaria, kirchnerista, yo en un momento les dije, esto no va a salir del Senado. ¿Usted se está dando cuenta que vienen por nosotros? ¿Por qué? ¿Y quieren que nosotros entendamos lo que ustedes piensan al revés? No, yo quiero que usted siga siendo como es y que me deje a mí como soy. ¿Sabe qué? Si yo no soy como soy, no sigue el mundo, no siguen, no siguen... Mire, si ustedes no se pueden procrear y cada vez hay más, ¿cómo sería si se podrían procrear? Bueno, sería un descontrol único. Supongamos... Bueno, a ver, veíamos compilado y de barbaridades y nos recordábamos, el de Campera Amarilla era Olmedo, no se olviden que ese es Olmedo y de reír no te haya nada. Es diputado nacional, por otra parte. Diputado nacional. Sí, sí, sí. Por el PRO. En fin, barbaridades, un compiladito chiquitín, ¿no? Pero hay tantos lugares para mirar todavía, hay tantas cosas por observar. Sin ir más lejos, en Capital Federal, ¿qué está pasando? Sí, ahí veíamos un derroche de homofobia, ¿no? Ah, de cariño, de dulzura. Claro, y ahí vemos la importancia de las leyes, porque las leyes, bueno, pueden imponer una forma, digamos, la ampliación de derechos, como vos mencionabas, el tema del matrimonio igualitario, pero también lo que apuntan es a cambios culturales, porque esto es lo que tiene que decir, si el Estado avala, por ejemplo, el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, uno piensa que va a derramar en la gente que va a haber discusiones en las casas y esto va a permitir ir cambiando esas cabecitas tan obtusas que veíamos en ese compiladito. En la ciudad de Buenos Aires se adhirió a través de una ley de la legislatura a la celebración de este Día Internacional contra la Homofobia. Sin embargo, no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque estaba previsto que se hicieran campañas en la semana previa de concientización sobre esto. Un trabajo de difusión en relación a la importancia de no discriminar a las personas por su elección sexual, por su elección de su pareja, de a quién amar, ¿no? Y por el otro lado, esta fecha debería incluirse en el calendario escolar, pero la gestión del macrismo no la ha incluido, por eso desde el gremio UT Cetera de docentes y de la organización 100% Diversidad están reclamando justamente que se incluya en el calendario escolar como una forma de trabajar contra la discriminación y por el otro lado que se hagan campañas de concientización a través de los medios de comunicación. Me impactó volver a ver lo de Myrta Legram, ¿no? Me parece que debería figurar al tope de las verbalidades porque generalmente, que me corrijan si me equivoco, el abuso se da precisamente en parejas heterosexuales, no homosexuales. Y por otra parte, decir eso públicamente y siendo Myrta Legram me parece todavía mucho peor que si lo hubiera dicho un señor en la casa, ¿no? La idea de que si dos homosexuales adoptan un hijo lo podrían violar es un récord de falta de inteligencia realmente, ¿no? Y de solidaridad también, de falta de la más mínima y elemental solidaridad con otro que es diferente, ¿no? Pero aunque no lo crean hay lugares en los que todavía está peor la cosa, ¿por qué? Porque está penado con la ley y hasta con la ley, con la cárcel y hasta con la pena de muerte aunque no lo creas. Sí, es increíble. En 78 países todavía es delito que una persona, un hombre tenga sexo con otro hombre. Es increíble pensarlo. Hay 10 de esos países que... ¿Cuántos países, Myrta Legram? 78 países. 10 de esos países están en la zona del Caribe, ¿no? En Centroamérica. Pero lo más terrible aún que uno dice cómo estamos a tantos años luz, ¿no? De una sociedad más igualitaria, respetuosa, de la identidad de cada uno, de lo que tiene que ver con la privacidad finalmente, lo que pasa al interior de una casa. 10 países hay que todavía lo penan con la pena de muerte. Esto es lo terrible. Entre ellos Irán, Arabia Saudita, Yemen, Mauritania, Sudán, Somalía en África. Penalizan la... Los países islámicos, ¿no? Exactamente. La homosexualidad con la pena de muerte. Esto es terrible. Incluso han habido casos que se han tenido que pedir asilo político en otros países justamente por estas persecuciones. Creo que en eso tenemos que enorgullecernos por los grandes avances que se han hecho en estos últimos años en relación a la ampliación de derechos, ¿no? Al respeto al otro como es, sin meternos en su vida privada. Y creo que esto nos tiene que enorgullecer realmente porque Argentina está dentro de la lista de 10 países que, por ejemplo, tienen matrimonio igualitario. Y esta ley de identidad de género votada hace tan poquito también nos pone en la vanguardia en lo que es, bueno, respetar la diversidad sexual. Y creo que eso nos hace como una sociedad más interesante para vivir. Menciona, María, los 10 países y después pasamos con Martín a contar algo que pasó ayer divino. Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Argentina e Islandia. Entre esos 10 países que han aprobado leyes de matrimonio igualitario. Gracias, María. Vamos ahora a contarte de la mano de Martín porque Martín estuvo allí lo que pasaba ayer por la tarde. Salón Dorado y Poli Trigoyen de la legislatura porteña le entregan una distinción a Juan Alberto Badía. Bueno, ¿cuál es la distinción? Y yo creo que ahí está lo interesante. Es una persona destacada de la cultura de la ciudad. Juan, primero, recibió un montón de mimos, de elogios, de halagos de todos los que estábamos allí. Repleto el salón. Todos los medios salieron todos lados. Porque Juan Badía, Juan Alberto Badía es lo que es. Es una persona del medio muy querida y que tiene, digo yo, lo que conozco de él es que es un tipo íntegro. Y lo ha sido y lo sigue siendo. Y él dijo esta frase, dijo, mira, yo no soy un personaje de la cultura porque me tocó. Yo pasaba por ahí, vi la puerta abierta y entré. Asumiendo inclusive que su paso por los medios, como conductor, como locutor, como buen entrevistador, lo hizo desde el lugar de la curiosidad. Dijo, yo soy quien soy porque fui un tipo curioso. Y terminó para mí, como es Juan, terminó con una frase extraordinaria que es, dijo, y algo me lo... No lo digas, no lo digas, no lo digas, vamos a verlo. Bueno, dale. Vamos a verlo, dale, dale, claro, que lo digas Juan. A ver qué pasaba ayer. Entonces hoy me siento cómodo. Tengo acá alrededor mío gente que amo. Tengo acá alrededor mío gente que no conozco. Y que algunos me dicen te amo. Es raro todo eso. Tengo gente alrededor mío que conozco por primera vez, que no profeso su religión política ni su religión. Manicela, religión es el que importa. No profeso la camiseta de fútbol, son hermanos míos, son argentinos. Son seres que comparten mi cultura. Esa que yo difundo al igual que tantos otros. Y esa que me gustaría enormemente agradecer esta noche, porque me han dado muchos regalos sin saberlos. Me guardo casi todos, pero no quiero proclamarlo. Me gusta ser argentino. La puta madre que me parió. Y así cerraba Juan Alberto. Beso enorme. Juan, ayer no pude ir. Te llamo ahora cuando termine el programa. Sé que mandaste beso. Llegó. Estoy tan contenta de verte bien, de verte trabajando. Aprendí tanto trabajando con vos. Es tan buena gente. Que te mereces esto y mucho más. Así que beso gigante. Después te llamo. Así chusmeteamos. Vamos a darle la bienvenida ahora a Paula Ferro. Paula es coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Responsable, bienvenida. Gracias por venir, Paula. Nos disparó el tema en realidad, esta noticia que dábamos de la nenita de 10 años que fue mamá. Sabemos que no es el único caso, lamentablemente y de ninguna manera. Y nos interesaba un poco hablar de cuáles son las políticas de Estado en este momento. Cómo vienen siendo los números. Han crecido, han disminuido a partir de la ley de educación sexual. En fin, cómo es el panorama de la... Primero, que es una niña madre, ¿cuál es la diferencia con una mamá adolescente? Bueno, la adolescencia, las nenas entre 10 y 14 años las consideramos la adolescencia temprana. Entonces, la verdad que hay varias cuestiones. Veía que hablaban del tema de las leyes y los cambios culturales que implican las leyes. El Programa Nacional se crea en el 2003 a partir de la asunción de Néstor Kirchner. Y realmente lo que trae a colación es cómo los insumos anticonceptivos y cómo la posibilidad de decidir deja de estar no solo vinculada al mercado y a la capacidad de aquella mujer que podía acercarse a una farmacia y empieza a distribuirse a partir del Estado Nacional. Empieza a ser justo e igual para todos. Por ejemplo, la píldora del día después que estaba vedado a chicas o a mujeres de clase media, si querés para arriba, que tenían el acceso al médico a ir a comprarlo. Y de repente el Estado empezó a probarlo gratuitamente, ¿verdad? Exactamente. Empieza a probarlo gratuitamente y empieza a haber también muchas cuestiones y miradas en contra de esto. Es decir, que lo que también está detrás de todo esto es quiénes pueden acceder y quiénes pueden elegir respecto de su sexualidad y cuándo decidir ser madres y cuándo no. Las preguntas que nos traen estos casos y que realmente estamos poniendo mucha atención en las políticas de garantizar el acceso a los adolescentes, de que la educación de salud sexual también se cumpla en todas las provincias, de equiparar los derechos y que las políticas nacionales sean un piso real en todo nuestro territorio es, digamos, la misión desde el Ministerio de Salud. Frente a eso tenemos varias cuestiones que venimos haciendo. No solo el tema de difundir y de hablar, también se hablaba de la homofobia que trae la palabra del miedo, ¿no? Es decir, el miedo y el temor de que los niños, las niñas, los chicos, los adolescentes empiecen a informarse, a saber qué pueden elegir y qué pueden soñar. Y se contagian. Se contagian, se enferman. Es decir, cómo la información también circula es fundamental para nosotros. Es decir, cuándo se elige y cómo garantizamos desde el Estado esa libertad de decisión frente a lo que es la salud sexual y reproductiva. Paula, uno piensa que una niña de 10 años no puede elegir, obviamente, y presume que hubo un abuso sexual, en este caso en el de Corrientes, efectivamente se había denunciado a un vecino, se miran las estadísticas y por año hacíamos el cálculo que cada tres horas hay una niña menor de 15 años que se convierte en madre en la Argentina. Y son estadísticas que se vienen manteniendo y que en Latinoamérica se observa que no se puede descender el embarazo adolescente. Este es el embarazo de madres-niñas, pero también hay de chicas de 16, 17, 18 años que uno pretendería que estén con otros proyectos que la maternidad tan tempranamente. ¿Qué pasa con el embarazo, sobre todo en el embarazo en las niñas, que a pesar de que se incorpora la educación sexual, que se trabaja más, que desde los medios de comunicación se habla más, sigue estando esa estadística que se mantiene? Hay que hablarlo más, pero también hay que garantizar los accesos en todos los sistemas de salud y en todos los centros de salud. Entonces durante muchos años se pretendía que si un chico, una nena, se acercaba a conocer o a preguntar respecto de la salud sexual o alguna consulta, siempre se requería que hubiese algún adulto. Nosotros sabemos que a partir de esta ley, a fines del 2002 y que empieza con el programa en el 2003, los chicos no necesitan estar acompañados de un adulto para poder acceder a esta información. Esto está bueno reafirmarlo, ¿no? Porque un adolescente de 15, 16 años, de 14, también puede acercarse a un hospital. Pero ¿qué pasa con la nena de 10 años, de 11, de 12, que está sufriendo situaciones de abuso sexual? ¿Cómo darle herramientas para protegerse? Que muchas veces estos casos ocurren dentro de las mismas familias. Por supuesto. Bueno, ahí me parece que es un trabajo bastante articulado entre el sistema de salud, el sistema educativo, los ámbitos de protección de los derechos de las niñas y las niñas, respecto de cómo se circula y se protege esa información. Sabemos también que hay situaciones donde se puede acceder a elegir respecto de una situación de abuso, si hay una denuncia o una declaración jurada de la nena o de la familia. Entonces, digamos, hay unos mecanismos que están garantizados desde lo público y que hay que reforzar y acompañar a aquellas provincias que todavía tienen dificultades en el cumplimiento de estas leyes y de estos derechos, para que no sea diferente la situación de una nena que está sufriendo un abuso en el norte del país, en el centro o en el sur. Es decir, poder equiparar realmente una lógica de derechos. En este sentido, nosotros ahora vamos a cumplir dos años, armamos una línea desde el Ministerio de Salud, el 0800 de Salud Sexual, y la verdad es que llamaron muchos varones y muchas nenas a preguntar, a consultar. Y eran preguntas referidas de dónde puedo ir yo a saber de qué se trata esto, dónde puedo acceder a que alguien me informe, qué puedo hacer si me falta tal cosa. Entonces, los pibes y las pibas, aunque tengan 10 años, preguntan. Entonces, lo que hay que hacer es garantizar y armar las redes para que el derecho de estas nenas esté en primer lugar. Pero a ver, también pasa... Ahora después... A ver, lo digo ahora, si está en pantalla, 0800 222 3444. 0800 222 3444. Ahí como este, ¿atiende quién? Te atienden ahí. Mando siempre saludos porque es un equipo de 20, 25 consultores muy comprometidos con este tema y se puede preguntar de todo lo que uno entienda que tiene que ver con su salud sexual o reproductiva. O sea, yo como pibe puedo llamar, no me preguntan nada y yo puedo hacer las preguntas que se me ocurran. No te preguntamos nada, es absolutamente confidencial, anónima y gratuita para todo el país y si se requiere acceder a un sistema de salud, nosotros le vamos a decir a qué centro de salud está garantizado que lo atiendan, a qué hospital más cercano de donde esté llamando puede ir, según la dificultad que tenga. ¿Han visto cuáles son las consultas más habituales? ¿Han tenido como un estudio? Consultan sobre esto, sobre espacios de consejería y dónde hablar, consultan mucho respecto de dónde pueden adquirir la anticoncepción hormonal de emergencia de manera gratuita y sin este tipo de barrera. Expliquemos qué es eso, en una línea chiquitita. La anticoncepción hormonal de emergencia es el único método anticonceptivo que nos permite, post la relación, si hubo una falla, o no se usó un preservativo, hubo una falla de métodos, o hubo una situación de violencia, como este tipo de casos, que realmente están siempre referidos a este tipo de situaciones, que pueda prevenir un embarazo y poder después sí hacer todos los otros temas que tengan que ver con otro tipo de prevenciones. Dentro de las 72 horas, hay que decirlo, hay que tomarlo dentro de las 72 horas. Lo antes posible, es gratuita, en todos los hospitales que te lo tienen que dar. Ahora pasa que en algunos hospitales no lo ofrecen. No lo ofrecen. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? ¿Cómo se hace? Yo voy al hospital y tengo 16 años que no entiendo un pomo. Con todo el respeto que me merecen mi hijo y todo el resto de adolescentes que conozco. Pero en general, estás muy indefenso en un montón de cosas. Y ya un hospital te apabulla, hay mucha gente. ¿Qué se hace? ¿A por quién pregunto? ¿A dónde tengo que ir? Podés ir al hospital o podés ir a la salita de tu barrio o a la salita de un barrio vecino si en el barrio te da vergüenza poder acercarte. Podés ir sola, puede ir tu pareja, puede ir otra persona a preguntar y a pedirlo. Digo, esto es así. En las guardias tiene que estar disponible las 24 horas y no en el centro de salud con la ginecóloga, el médico que esté o la administración. Si alguien tiene alguna dificultad para acceder a esto concretamente, sí les pido que llamen urgentemente y nosotros les vamos a decir dónde seguramente se lo van a dar y vamos a intervenir en aquellos dados donde todavía persisten estas barreras, que a veces persisten porque hay que seguir difundiendo la normativa, hay que seguir difundiendo, sobre todo ese rol que tenemos los profesionales de salud o los actores de salud, que somos mediadores y garantes de ese derecho. Y destaquemos que el Estado en este momento provee DIU, preservativos, esta pastilla. ¿Cuántos se entregaron el año pasado en cantidades? Alrededor, no tengo los números según el tipo de método, pero nosotros distribuimos a todos los centros de salud, a los 5.000 centros de salud de todo el país, a todos los hospitales y a todas las provincias, son 7 posibilidades de métodos para cuidarse. Bien, 0800-222-3444, anótalo, agendalo, nadie te pregunta nada, no hay cosas que te tienen que dar vergüenza, tenés derecho a saber todo, vos sos dueño de tu cuerpo y de eso se trata, de ayudar a cuidarte, nada más que de eso. Paula, un placer. Muchas gracias. ¿Corte, Juanchito? Claro, sí, corte, vamos a tener comunicación con Angola, ya te dije, Osvaldo fue a ver la peli de Trapero, te vamos a contar cuál fue el último sitio hackeado por Anonymous, todo esto y mucho más después de la pausa, no te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!